El alcalde de San Gil, arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, asistió a la séptima mesa de trabajo para la elaboración del plan de desarrollo local, donde además concurrieron los representantes del sector productivo y gremial. Estuvo Fenalco, Cámara de Comercio, Policía Nacional, entre otros. En opinión del Ejecutivo, este taller es un éxito por la activa participación de ese sector. Lo importante hoy es el debate, porque se incluye una nueva mesa en este sector, que es ordenamiento. Legalidad, es decir, darle todas las herramientas a los empresarios, que son los que me generan y mueven la economía del municipio. Hoy van a participar de ella y las conclusiones finales de las problemáticas que ellos visualicen y las posibles soluciones son los que van a ser parte del plan de desarrollo del próximo 4 años. Por eso para mí es muy importante esta mesa, porque es la que hace el desarrollo de la ciudad, pero con sostenibilidad, porque hay también una mesa ambiental participando transversalmente a todas. También el mandatario manifestó que la proyección del trabajo en la elaboración del plan tiene tiempos definidos. Nosotros tenemos programados dos meses, el mes de febrero y el mes de marzo. Todo este diagnóstico que está haciendo en el mes de febrero se va a tabular y se inicia a armar el documento ajustando a la plata existente a nivel presupuestal del municipio y cuáles proyectos deben ir a nivel de gestión, es decir, a ir a buscar la platica al departamento y a la nación. Porque yo siempre voy a dirigir al próximo alcalde y alcalde gestor, y a mí me ha tocado la obligatoriedad de ir a buscar esos proyectos, pues gracias a ellos soy experto en proyectos, voy a fortalecer la oficina de planeación para buscar los recursos de impacto. Porque nosotros tenemos un presupuesto de pueblo, pero con necesidades de ciudad, es decir, necesitamos ir a buscar los recursos a nivel departamental y a nivel nacional, por eso enlazamos el plan de desarrollo a estos dos, porque necesitamos que San Gil llegue plata externa, porque nuestro presupuesto es muy poco, pero con el poco presupuesto que tenemos es aplicarlo bien a las necesidades que está pidiendo la comunidad. Hasta el momento lo realizado ha sido exitoso, porque en cada lugar se han sacado buenas conclusiones, sostuvo el alcalde, e indicó que a la vez que se ordene el territorio, se visualizará también la elaboración del Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, que vislumbra y marca el futuro de la ciudad por largo tiempo.